Hola a todos mis amores, como les dije en el video anterior, lo prometido es deuda, así que ahora mismo vamos camino a la feria del libro Quédate en este video porque este video promete, te voy a estar mostrando todo Como que se me había pidado presentarme a familia Pues nada, aquí viene la presentación, bienvenidos a otro video más en el canal de nosotros, ustedes saben, somos la ERA BLOB Suscríbete a la campanita de notificaciones para que esta familia sea creciente y podamos llegar a los mails Les cuento que el gobierno tiene destinado una cierta cantidad de guaguas u omnibus según como lo conozcas en tu país Que el pasaje cuesta 2 pesos cubanos donde tienes la opción de ir sentado y si la agua está muy llena vas de pie Que desde que pusieron esta modalidad de transporte fijo es mucho más fácil y mucho más económico para el ciudadano asistir a la feria del libro Mis amores, oficialmente hemos llegado aquí a la feria del libro Bajo el lema leer es crecer Este evento literario rindió homenaje al centenario del natalicio de Carilda Oliver Labra Y si te preguntas quién era Carilda, pues te cuento que era una de las poetisas más prestigiadas de nuestro país Ella era matancera, murió con 96 años, pero sus poemas siguen más vivos que nunca Y Jesús Horta Ruiz, más conocido como el indio naborí A los 120 años del natalicio de Nicolás Guillén Luego de hacer entrada nos tocó pensar por dónde íbamos a comenzar Es que eran tantos pabellones, tantos libros, tantos artículos escolares que no sabíamos por dónde empezar Pero lo que me motivaba a seguir caminando bajo el sol Es que el país invitado de honor eran los Estados Unidos Mexicanos Los cuales años anteriores nos ofrecieron muy buenas ofertas de libros que dejaban mucho que desear Bueno familia, así lo más económico que no es tan económico Se encuentran los libritos estos de colorear Para multiplicar 50, 70 pesos cubanos y 80 pesos cubanos como pueden ver Pero todo lo demás es súper caro, miren Unos plumones 80 Esto está más barato que en La Habana Bolígrafo Hemos encontrado un lugar súper económico Todos los libritos valen 50 pesos I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed out Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by you Bueno una cosa que me llamó la atención Es que las mochilas junto con los merenderos vale 2.000 pesos Está buena la oferta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!